Buenas tardes, entonces nos encontramos en el segundo conversatorio de las líneas de investigación del Departamento de Biología. El primer encuentro que se realizó se hizo el 26 de septiembre, en el cual estuvieron las líneas de investigación, biología, enseñanzas y realidades con la profesora Sonia Martínez, conocimiento profesional del profesor en ciencias, como tal el profesor Edgar Balbuena. Tercera línea, educación en ciencias, estuvo la profesora Heidi. Cuarta, enseñanza de la biología y la diversidad cultural, estuvo la profesora Norma y Diana Pacheco. La otra línea fue estudios y enseñanzas de la biología, que estuvo el profesor Carlos Julio Vargas y la última línea fue estudios ecológicos para la conservación de los sistemas acuáticos, que estuvo el profesor Francisco Medellín, que se encuentra presente en el público. Y también la profesora Carolina, que también estuvo en el primer encuentro. Bueno, entonces, como tal, cuál es el objetivo de este encuentro, entonces, que los maestros y estudiantes que representan en cada línea, las organizen según las expectativas que tienen frente a la línea, sean los proyectos que se están generando en ella, para que así los estudiantes de fundamentación también puedan encontrar fuentes y objetivos y metodologías que puedan implementar en la práctica que ellos están realizando en este momento. También, para los estudiantes de profundización, para los trabajos que necesitamos presentar ante las líneas. Entonces, los objetivos, el primero generar un espacio de encuentro que posibilite la divulgación del trabajo que se desarrolla dentro de las diferentes líneas de investigación de la licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. El segundo objetivo que tiene este encuentro, es desarrollar bajo preguntas orientadoras, la presentación, propósitos, metodología y propuestas de cada una de las líneas de investigación del departamento de biología de la Universidad Pedagógica Nacional, enfocándose en la construcción de nuevos conocimientos y aportos que se pueden llegar a dar a los diferentes grupos y a los estudiantes. Entonces, vamos a realizar el cronograma que se va a llevar a cabo. Primero que todo, muy buenas tardes, gracias. En cuanto al programa que tenemos realizado el día de hoy, en el punto inicial, bienvenida a los asistentes. El segundo punto, reflexión del ser docente en el marco de la defensa de la educación pública. Y el tercer punto, presentación de las líneas de investigación por parte de las maestros de ceremonia, presentación del propósito del encuentro y objetivos del mismo y lectura de las preguntas orientadoras. Luego, inicio del conversatorio, cada una de las líneas de investigación contará con diez minutos, para responder cada una de las preguntas orientadoras. Y la sesión de preguntas, por parte de los asistentes, en cuanto a dudas, inquietudes, frente a la metodología y objetivos que ustedes presenten. Conclusiones, finalmente por parte de los relatores y un cierre a cargo, pues de la docente encargada, que es el componente de seminario de investigación. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a la bienvenida, un cordial saludo para la línea de investigación faunística y conservación de autópodos, por la profesora Marta Yanet. La línea de investigación, trayecto y aconteceres, estudios del ser y que hacer, maestro desde la pedagogía, para la profesora Paola Roa. Pedagogía crítica y currículo, ¿no? ¿No está? ¿Listo? También un cordial saludo para la profesora Nubia Ladino, que nos acompaña hoy con la línea de investigación botánica. Y un saludo también para la profesora Silvia Gómez, en cuanto a la línea de investigación biodiversidad, biotecnología y conservación. Y la línea de investigación de bioarte, la profesora Diana Carolina Romero. A continuación, entonces, se va a realizar por parte de la profesora Diana, la reflexión acerca del marco de la defensa de la educación pública. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué bueno que nos pudimos encontrar, ¿no? Quería saber cómo estaban los estudiantes. Algunos, no todos, ¿no? Pero sí, llama la atención, pues, que a veces no nos podamos encontrar, ¿no? Bueno, solo para aclarar, el primer encuentro, la verdad es un conversatorio, el primer conversatorio se realizó el semestre pasado, estamos hablando 2018-2, y quien entre al YouTube de la universidad va a encontrar la grabación. Esa convocatoria fue diferente. Tuvimos a todas las líneas, 12 líneas del departamento, y cada una fue presentando sus objetivos, lo que vienen desarrollando, sus metodologías. Entonces, ese fue un primer ejercicio el semestre pasado con también el grupo de seminario de investigación. Este segundo conversatorio lo dividimos en dos partes, para que pudiéramos dialogar un poco mejor, escuchar un poco más a profundidad las líneas. Entonces, la primera parte fue la del día 26 de septiembre, y hoy es la segunda parte. Si vieron el correo, ya se envió, a los del grupo de seminario, ya se envió la grabación. O sea, que ya tenemos el registro del conversatorio. Este material, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque a veces las personas de primeros semestres no tienen la oportunidad de escuchar las líneas, sino ya cuando van como en sexto. Entonces, la idea es que este material también se comparta, y las personas que estén curiosas vayan mirando. De las que participó en la huelga, o que miráramos a alguna persona del colectivo. Pienso que los que están, pues están como ocupados, porque no nos pudieron confirmar su participación. Eso no implica que no hayamos reflexionado sobre si hacer la actividad o no hacerla. Que corresponde que estén los estudiantes en un paro estudiantil y que los maestros nos declaremos en asamblea. Entonces, pues decíamos que igual la actividad es un conversatorio, que no está generando en ningún momento un proceso ni evaluativo ni asistencial, pero que igual era oportuno desarrollarlo. Ese fue el balance que hacíamos con el grupo de personas que se presentaron. En este momento, pues la información que tengo es que el día de ayer se levanta la mesa por parte del estudiantado y el profesorado, la mesa que se logró instaurar con el ministerio, por motivos de que realmente el gobierno dice que el acuerdo que se hizo con rector es el recurso que hay, y de ahí no se mueven. Entonces, la preocupación es con el tema también de cierre del 2018, la agenda, etcétera, etcétera. Eso por un lado sería como una información importante. Segundo, pues todas las asambleas que se vienen desarrollando, de docentes, estudiantes, y hasta donde me comentaron hoy, pero pues no estoy muy bien informada, es que hoy había una actividad en Balmaría. Entonces, que por eso de pronto uno ve que la universidad está un poco más sola, entonces parece que están en Balmaría, pero no sé muy bien qué se está desarrollando allá. Frente a eso, cuando decimos cuál es el rol del profesor frente a esta situación, es que esto tiene que ver con formación también política, pero no es nada más encontrar argumentos frente a si paro, no paro, si asamblea, no asamblea, sino es también leer que las condiciones cambian de un día para otro. Entonces, esa es como la invitación que yo me colocaba también a hacer para mí misma. De pronto, cuando arranca todo el tema de la defensa, mismo de la educación pública, porque no es un tema exclusivamente presupuestal, es más de profundidad, tiene que ver con la ley 30, tiene que ver con las obligaciones de gobierno, etcétera, pero también tiene que ver con el compromiso de nosotros, como académicos, como futuros profesionales, nos involucra a nosotros. Entonces, cuando arranca, pues digamos, sí, se arranca con la fuerza del estudiantado, con paro, con huelguistas, actividades, es una cosa a nivel nacional. Ustedes también ya tendrán la estadística de cuáles universidades han suspendido semestre y cuáles han suspendido las que están igual que la situación de nosotros, y pues no, como tal cancelación no se iría sino suspensión. Entonces, digamos que en ese momento, pues hay todo un escenario político para buscar el diálogo, las marchas, etcétera, pero eso también va cambiando. Entonces, mi invitación es a que hagamos una lectura política. No significa que yo esté diciendo a la profesora Diana, no vayamos a paro, no tengamos asamblea, no es eso, sino que tengamos la cabeza, de ejemplo, cómo arranca la dinámica, si era necesario todo esto, y en este momento, qué deberíamos de apuntar, ¿no?, y qué deberíamos de estructurar. Porque un ejemplo, hay temas que hay que empezar a estudiar, se viene encima el plan de desarrollo de gobierno, no lo hemos mirado. Se les ha hecho la invitación a los estudiantes del seminario, que si no queremos como tal solo avances de seminario, pongamos unos temas de agenda para que nos formemos, porque pues yo veo que hay dinámicas que se han generado, artísticas, etcétera, pero también no podemos quedarnos nosotros, que se supone que somos las personas que estamos liderando, pensando el tema de la universidad, sin argumentos. Yo cerraría con eso, la verdad quería tener más una vivencia a los huelguistas, porque parece que esa expresión les logró transformar a algunos, pues su mismo ser, ¿no?, cuando ellos decían, no, cómo manejé eso, qué pensaba mientras tanto, cómo me sentí cuando me visitaban, cuando hicieron todas esas cosas, entonces esa era la invitación. Bueno, esperamos que pues están haciendo otras actividades y por eso no pudieron acompañarnos, pero bueno, esa sería mi reflexión, creo que tiene que ver todo con nuestro tema profesional, porque no lo vamos a vivir solo acá, lo vamos a vivir en nuestros escenarios de trabajo, en nuestras futuras empresas que construyamos, ¿no?, que no va a ser de pronto el rector de su colegio privado, entonces va a tener que pensar esos temas de política educativa, o trabajar con instituciones, como ya lo sabemos que están algunos egresados. Pues los invito a que no nos silenciemos, o sea, a veces hay algunos que hablan más que otros, pero no por eso no significa que no nos podamos expresar, ¿listo? Esa sería mi invitación y yo cerraría ahí. Segundo punto, lectura de las preguntas orientadoras. Primera pregunta orientadora, ¿de qué manera aporta la línea de investigación a la construcción de un nuevo conocimiento? Segunda pregunta, ¿sólo la primera? Entonces, a partir de la primera pregunta, pues, como ya se ha dicho a nivel del programa, diez minutos es el tiempo estimado, entonces si quieren, podíamos comenzar por esta parte. Buenas tardes. Agradezco al grupo por la invitación, el año pasado no tuve la posibilidad de ser invitada, pero hoy agradezco estar acá. Considero que este es un espacio académico, en el cual nos estamos reuniendo, y que desde ese punto de vista estamos formándonos, no solamente ustedes como estudiantes en este instante, sino nosotros también como profesores en este mismo instante. Las cosas cambian, las personas cambian, el futuro cambia, pero hay una cosa que no cambia y es que lo que nosotros elegimos nos permite renunciar a algo, pero también nos va a permitir asumir con responsabilidad otras cosas. ¿Quiere decir esto? Los invito a que cada vez que tomemos una lección, miremos a qué estamos renunciando, pero también abracemos las posibilidades que tenemos para el futuro. Esta es mi invitación en este momento, pues, de nuestra vida, en este presente que tenemos aquí. Hoy, hoy estamos vivos, hoy estamos aquí sentados todos, probablemente mañana no. Bien, desde la línea de enseñanza y aprendizaje de la botánica, que nace en el 2010, con mi vinculación como profesora de tiempo completo a la Universidad Pedagógica Nacional, yo llevo 35 años acá, básicamente el ejercicio de generar en los estudiantes el amor por los organismos denominados plantas. ¿Cómo aporta? Al nuevo conocimiento desde el punto de vista disciplinar, aporta en cada una de las tesis y los trabajos de grado que se han realizado, tesis a nivel de especialización y también desde la práctica pedagógica. Todo lo que se haga en botánica, específicamente quienes han trabajado conmigo en la parte microscópica y en la parte macroscópica, es un avance del conocimiento. Estamos conociendo nuevas especies dentro de esas especies, infraespecies, especies cultivares. Hay muchísima información en internet, sin embargo, el desarrollo que ha venido haciendo la línea desde el punto de vista de videos, fotografías, es nuevo y novedoso y me jacto tal vez egoístamente de decir que todas las líneas del departamento han tenido estudiantes que han desarrollado espacios desde el punto de vista botánico. Hoy, esas líneas y esos estudiantes están haciendo tesis, no necesariamente en la línea de enseñanza y aprendizaje porque la línea tiene un fundamento ético y es que la profesora no publica los trabajos, sino que son los estudiantes quienes los publican y los llevan a los congresos internacionales. Hemos participado en varios congresos internacionales de la botánica desde el punto de vista de las algas, por ejemplo, tenemos tesis avanzadas de cultivo de algas, de trabajo con especímenes de algas en las salidas de campo. Hemos desarrollado bastantes trabajos prácticos. Quienes los han querido publicar los publican y yo en esto soy éticamente muy puntual con mis estudiantes. El trabajo que ustedes realizan es de ustedes. Mi función aquí es ser simplemente el sostén y por eso las publicaciones de la línea de enseñanza están a nombre directamente de los estudiantes. Desde el punto de vista de los hongos, tenemos publicaciones de hongos con estudiantes que han estado en la línea durante mucho tiempo y que actualmente funguen como micólogos, en el caso de César Osorio, por ejemplo, aporte con especies nuevas desarrolladas en la reserva de Anderjamen, entonces, tenemos allí. Desde el punto de vista de plantas superiores, trabajamos básicamente con el docente investigador. el docente investigador quiere decir que conoce su comunidad, realiza el ejercicio de identificar las problemáticas, caracterizarlas y desde allí hacer su plan de acción. Desde el punto de vista de taxonomía y sistemática, hemos tenido relativamente pocos trabajos porque desde ese punto de vista epistemológico, la sistemática está concebida como un conjunto de datos que tienen un nudo en el sentido de que ese dato debe servir para hacer la hipótesis. Entonces, hay una serie de contradicciones en las que los estudiantes no encuentran sino únicamente la descripción, pero resulta que cuando nosotros hacemos sistemática filogenética, ahí hay muchísimas cosas que trabajar. Entonces, a tu pregunta, ¿aporta la línea al conocimiento? Sí, tanto al conocimiento disciplinar como al conocimiento en las comunidades educativas, ¿cómo a través de ella puede liderarse una línea en educación ambiental? Vuelvo y repito, una línea muy fin. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Roa, yo soy parte de la línea de investigación trayectos y aconteceres, estudios del ser y el quehacer del maestro desde la pedagogía. La línea emerge en el año 2004, proveniente de la línea violencia y escuela. Desde allí nosotros, digamos que el cambio de violencia de escuela a trayectos y aconteceres tiene que ver con la pregunta que se hace y es desde dónde nosotros entendemos la investigación, cómo la hacemos y para qué. Nosotros entendemos la investigación como una experiencia singular, en esa medida nos interesa sobre todo lo que le pasa al investigador. Podría sonar un poco egoísta, pero principalmente nos interesa que en una investigación el investigador sea quien se transforme. Si el investigador se transforma en nuestra premisa, seguramente los contextos donde él se desenvuelve también. Es decir, la investigación debe tocarnos o si no, pues solamente se vuelve una práctica repetitiva de confirmación, de contrastación. En este caso nosotros creemos que la investigación es creativa, un poco al decir de Deleuze tiene que ver con la creación. En ese sentido, ¿cuál es el aporte que hemos hecho como línea de investigación? Uno, pues al saber pedagógico. Nosotros asumimos la pedagogía como saber, no como ciencia, no como disciplina. En ese sentido, venimos ya desde el año que les mencioné construyendo una historia de la enseñanza de la biología en Colombia que no es lo mismo que hablar de la historia de la biología como disciplina científica. Ese es uno de los hallazgos fundamentales en ese sentido, haciendo esa historia hemos trabajado varios temas como la violencia que sigue siendo uno de nuestros intereses a pesar de que ya les comenté que hubo como un cambio de temática a propósito, no dije de qué pero sí de nuestro cambio investigativo. La sexualidad pero referida a la enseñanza, es decir, no solamente hablar de aparato masculino o femenino sino cuestionar un poco la idea de qué ha sido la educación en sexualidad, para qué y por qué y ahí aparecen varios, digamos, como temáticas importantes que la cruzan como el cuerpo, la corporeidad y la pregunta por el profesor de biología, quién es el profesor de biología, qué hace el profesor de biología, lo que nos ha llevado a discutir acerca de la relación maestro-docente a propósito de esta pregunta de la construcción del nuevo conocimiento. Otro de los temas de trabajo nuestro en el cual hemos hecho digamos muy buenos aportes tiene que ver con la relación audiovisual enseñanza de la biología en ese sentido para nosotros el audiovisual no ha sido una herramienta sino al contrario es una posibilidad de creación desde esa premisa que tenemos como línea de investigación y el otro espacio digamos de trabajo es en sí la historia porque al principio es historia de la enseñanza de la biología pero la historia como herramienta metodológica para pensarnos nosotros no somos historiadores somos licenciados en biología que reconstruimos las prácticas que nos han constituido como profesores de biología esas diría son como las la construcción de nuevo conocimiento como lo hemos hecho porque acá dice de qué manera se hace lo hemos hecho a través de los proyectos de investigación que hacemos cada año con el CIUP los semilleros de investigación que hemos venido consolidando en los últimos años los trabajos de grado y de práctica pedagógica los programas de formación de docentes que hemos desarrollado con instituciones educativas de Bogotá y pues con los talleres que últimamente nos invitan mucho a hacer respecto a sexualidad que tiene que ver un poco con los programas de formación cuando digo programas de formación me refiero a los PFPD digamos que haber hecho ese programa de formación con maestros en Bogotá nos ha permitido incursionar en las instituciones educativas haciendo talleres con los niños con los padres de familia con los maestros sobre los temas que ya había mencionado anteriormente en ese sentido pues también es un aporte las publicaciones que hemos realizado no solamente en revistas indexadas sino componencias y con los libros que hemos tratado de producir anualmente ahorita tenemos en prensa dos libros esto no con el ánimo de figurar sino que lo que no escribe no está escrito no existe y tiene que ponerse a circular y eso creo que es el otro concepto importante para nosotros a propósito de entender la investigación como una experiencia y es la escritura nosotros asumimos en la línea que escribir es fundamental y parte de nuestros ejercicios con los estudiantes que hacen parte de la línea es escribir pero no escribir para escribir solamente con una buena redacción de ortografía sino escribir como diría Foucault para romperse un poco a sí mismo y reconstruirse y crearse a la manera de lo que nosotros hemos pensado como creación como la posibilidad de siempre encontrar otras cosas esa sería pues un poco la forma de responder a la pregunta gracias buenas tardes ustedes saben me llamo Marta García y estoy representando la línea faunística y conservación con énfasis en los artrópodos esta surge más o menos en la década de los noventas cuando el profesor Rodrigo Torres Núñez considera que es fundamental que los futuros licenciados en biología tengan la posibilidad de un espacio donde discutir la gran crisis ambiental que en ese momento no tenía tal apego o arraigo de discusión en términos generales y crea por un lado el espacio introducción a la biología y la conservación y por el otro lado que ya venía desarrollando desde los 80 la creación de la colección entomológica pensó diría yo que de manera muy acertada que el mejor grupo con el que se podría llevar a discutir este tipo de temáticas sería el grupo más diverso del planeta los insectos eso le permitió al general una cantidad de actividades educativas cursos selectivos lectivos proyectos de práctica pedagógica trabajos de grado que se fueron decantando ya en la oficialización de la línea que como esto está contribuyendo al conocimiento pues desde todos los frentes creo que en eso hay concordancia con las dos profesoras que han intervenido anteriormente es decir conocer la biota local y conservarla pues exige una familiaridad directa al respecto de en este caso la línea tiene diferentes frentes uno es el trabajo de crear espacios educativos sean para la educación básica media y universitaria donde se puedan discutir estos temas para eso pues por ejemplo la educación básica y media pues están los estudiantes que hacen parte de la línea y que ejercen su actividad de práctica pedagógica en segundo lugar están las personas que recientemente a través de ese ejercicio que hemos llamado el voluntariado de la línea están constantemente participando en eventos en eventos encuentros días o ferias de la ciencia para llevar a los organismos a los artrópodos para comentar con ellos la importancia de los insectos y sobre todo motivar una transformación hacia cómo se aprecian esos organismos y cómo se les valora y pues obviamente dar a entender por qué ellos son claves en nuestros en nuestro planeta como tal como parte fundamental de los ecosistemas algunos de ellos que empiezan por el voluntariado después digamos continúan su recorrido iniciando su trabajo con las prácticas pedagógicas y algunos pueden hacerlo linealmente sea que decidan hacer su trabajo de grado desarrollando materiales y estrategias educativas donde ellos ponen a prueba cómo llevar esas temáticas de la biodiversidad de la conservación de la valoración de la diversidad insisto utilizando principalmente artrópodos pero en algunas ocasiones lo hemos proyectado a otros grupos otras personas deciden después de su práctica aproximarse al trabajo más disciplinar biológico y en ese sentido la línea ha ofrecido dos alternativas por un lado tenemos ese enorme rico irrepetible recurso esa colección entomológica que nadie más en el planeta la tiene será pequeñita será modesta pero es como las estrellas única e irrepetible en el mundo los especímenes que tantas personas ayudaron a recolectar en los diferentes espacios académicos salidas de campo trabajos de grado proyectos de semestre eso está ahí nadie más lo tiene y entonces algunos de sus compañeros se han dado a la tarea por un lado de organizar esos grupos de organismos otros han logrado sistematizarlos ya se tienen registros fotográficos de varios de ellos y eso de por sí tiene un valor educativo y científico incuestionable por el otro lado y pensando que y bien lo dice la profesora Nubia los tiempos cambian y una de las cosas que siempre le pueden resultar chocantes a los niños sobre todo es ver algunos organismos clavados por un alfiler pensando en esa perspectiva el profesor Torres desde hace mucho tiempo dijo hay que digamos esquivar esa incomodidad que puede generar una colección como tal y puede pasar de la colección de organismos muertos a la colección viva de insectos por eso creo la colonia de insectos y es mucho más desafiante tenerlos vivos que mantenerlos conservados porque para muchos de ellos no hay información entonces establecer los protocolos de cría saber qué comen cada cuánto hay que cambiarlos qué posibles enfermedades que si se escapa o que si no se escapa que si tienen parásitos o no etcétera etcétera ese es un aprendizaje 1A en vivo y en directo y a su vez se llevan a situaciones inesperadas y digamos enriquecedoras por ejemplo hace un año y medio aproximadamente un estudiante en su práctica pedagógica en el Instituto Pedagógico Nacional en una de sus actividades con los niños se encontró un saltamontes de antenas largas lo capturó lo llevó a casa lo empezó a criar felizmente para él era una hembra y estaba fecundada le colocó crías y en estos días año un año después para que vean la persistencia que eso exige un año después él podrá contarnos qué organismo es cuáles son sus características cuánto dura su ciclo de vida qué come qué no come cuáles son digamos los requisitos para aparearse y dejar descendencia y esa información no estaba circulando en ningún documento y demás muchísimo de la biología de la gran mayoría de los organismos que están descritos sean vertebrados o invertebrados para la gran mayoría sobre todo en invertebrados no hay información y pues uno aprende directamente con ellos ahora algunos de estos organismos son muy quisquillosos y no comen cualquier cosa algunos son herbívoros y prepararle la ensalada exige saber primero qué es lo que le gusta en la ensalada eso nos ha exigido a nosotros tener el espacio del invernadero para propagar las especies de plantas que a ellos sí les gustan y tenerlas previamente para poderlas después disponer a ellos y todo esto se utiliza para llevar estas experiencias a los compañeros de voluntariado a los estudiantes practicantes a los tesistas a los egresados que nos siguen buscando pidiendo este tipo de apoyos porque muchos de ellos encuentran que estos organismos pueden resultar muy atractivos para los niños por ejemplo para no demorar mucho la presentación tenemos muchos ejemplos de imágenes de personas que se les nota la transformación sea por impresión por emoción esa mezcla entre miedo y admiración de ver o de poder coger un insecto palo una cucaracha un grillo o una mariposa entonces todo ese tipo de cosas contribuyen al conocimiento de la biodiversidad local y pues lo que hemos pretendido en estos años estos últimos años es seguir con ese legado que nos dejó el profesor Torres salvaguardando ese conocimiento y ahí vamos buenas tardes yo ahorita coordino la línea de biodiversidad biotecnología y conservación esta línea se constituyó con este nombre a partir del 2015 sin embargo ella tiene sus inicios con la línea de biotecnología y educación que nació en 1995 con la profesora pues Lola Constanza Melo y el profesor Edgar Balbuena y pues también esta línea tiene la parte de conservación que nació a partir del 2015 pues con el profesor Diego Campos entonces podemos observar que es una línea que así como con el nombre grande es nueva sin embargo tiene inicios desde hace tiempo en la parte de biotecnología ella trabaja en la parte en dos grandes campos uno tiene que ver con la caracterización el aislamiento y caracterización de microorganismos y la evaluación de su potencial biotecnológico como vemos todos los microorganismos nosotros somos un país mega diverso y podemos aprovechar esto para buscarle su potencialidad y sin embargo también se puede utilizar para la enseñanza siendo una buena estrategia en la parte también de biotecnología no solamente nos dedicamos a la parte de aislamiento que tiene un enfoque bastante positivista sino que también nos dedicamos a la parte de educación con el diseño de ovas unidades didácticas páginas web porque sabemos que los microorganismos son digamos que es una manera se pueden utilizar como una herramienta didáctica para la enseñanza de diversos procesos biológicos y es una forma contextualizada con que se pueden llegar a los estudiantes en la parte de conservación se está trabajando mucho en la parte de el conocimiento y el reconocimiento de la biodiversidad y su conservación de qué manera la línea aporta pues ella aporta en el reconocimiento y la valoración de la diversidad la cual se puede usar la podemos tomar en la parte de conservar y en la parte de utilizar de una manera sostenible cuando hablamos de la parte de biotecnología aportamos con la construcción de conocimiento a través de diversos trabajos de investigación a través de los trabajos de grado de las prácticas pedagógicas de los estudiantes con respecto los cuales estos trabajos han sido publicados en revistas en revistas por parte de los chicos que pertenecen a la línea y pues también por parte de los docentes que han participado en la línea pues en la actualidad como todo cambia los profesores han cambiado y en la actualidad hacemos parte de tres profesores ustedes ya lo conocen el profesor Hugo Mauricio que es de sistemas microbianos el profesor Javier Cortés que ahorita nos acompaña en la parte de en la parte de no en la parte de esta de diversidad biológica dos y pues yo quedo en la parte de molecular genética y organismos a través de bueno para ustedes no es un secreto que pues los profesores que están en la línea son microbiólogos entonces nosotros tenemos un proyecto de facultad en la cual estamos a cargo de el laboratorio de biotecnología donde hay un proyecto que utiliza los microorganismos como herramienta didáctica para la enseñanza de muchos conceptos de biología en ese en el separio entonces tenemos microorganismos que son no patógenos que han sido aislados en diferentes asignaturas pero también han sido aislados en diversos trabajos de grado la colección ustedes saben que está abierta al público y ustedes la pueden utilizar cuando la necesiten para sus proyectos de semestre que muchos lo han utilizado o para sus proyectos de trabajo de grado pues tenemos muchos microorganismos han sido aislados unos ya se sabe cuál es su potencial pero otros no entonces está abierto a todos el separio está registrado ante el Humboldt por ende pues es público que ah bueno ustedes saben también tenemos un semillero de investigación que se llama semillero de biotecnología y educación en la cual queremos a través del método científico que ustedes se apropien de esto para poder generar conocimiento y poderse apropiar de muchas cosas que ustedes han aprendido desde el inicio de su vida escolar y por último pues la línea pues la idea es formar licenciados que sean reflexivos y críticos en cuanto a la biodiversidad a la conservación y a la biotecnología buenas tardes mi nombre es Diana Carolina Romero yo soy la docente que coordina la línea de bioarte yo soy licenciada en humanidades y lengua castellana y magister en historia y teoría del arte bueno eso como para presentar un poquito también el panorama y los propósitos de la línea entonces bueno respondiendo a la pregunta de qué manera aporta la línea a la construcción de nuevo conocimiento pues bueno uno de los propósitos que tiene la línea es la construcción de conocimiento la discusión de lo que ya existe a partir de un punto de vista transdisciplinar entonces hacen parte de la línea dos profesores de la facultad de artes un profe de artes visuales llamado Santiago Valderrama León Gómez y hace poco venimos trabajando con el profesor Daniel Nieto Sotomayor que también hace parte de la facultad de artes específicamente de artes escénicas la profesora Adriana Tobar y yo entonces a nosotros nos preocupa uno de nuestros propósitos de la línea es precisamente la construcción de conocimiento desde la cantidad de vertientes que pueden haber dentro de la enseñanza de la biología entonces están por ejemplo las ciencias humanas las artes y como tal los componentes específicos de la disciplinariedad biológica que pueden confluir pues en las prácticas artísticas pero también como las prácticas artísticas se pueden consolidar desde la enseñanza de la biología nosotros dentro de la línea también nos hemos dado un poco a la tarea en la digamos que configuración de ese nuevo conocimiento de reconstruir categorías o conceptos que ya existen y están desarrollados en el mundo de la ciencia y en el mundo de las artes desde la misma denominación de bioarte por ejemplo hay una literatura que se ha dedicado un poco a teorizar el asunto del bioarte pero nosotros en las discusiones que hemos tenido dentro del semillero y también con otros agentes externos en eventos y con los mismos miembros del grupo de la línea de investigación y del grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural en el que se ancla la línea de bioarte hemos determinado que para nosotros no es el mismo bioarte que el que se expone en algunas literaturas de este tipo entonces por ejemplo se concibe el bioarte desde la ciencia y la tecnología como una forma de crear arte a partir de la manipulación de la vida para nosotros esto no tiene ningún sentido ni valor ético puesto que para nosotros un maestro en biología debe tener como insignia el respeto por la vida y pues no sería consecuente entre las prácticas del bioarte utilizar la vida para hacer material artístico que creo que es una de las líneas que más se ha repetido dentro de la historia del bioarte entonces lo que han hecho muchos artistas es crear casi que una magila en donde contratan algunos científicos para que materialicen las ideas y los conceptos que tienen sobre arte entonces no sé hay un digamos que un icono del bioarte que se llama Eduardo Kack y él lo que hizo fue extraer la molécula bioluminiscente de la medusa para incorporársela a un conejo entonces pues para nosotros eso es supremamente problemático porque está habiendo una manipulación de todos los aspectos de la vida que pues para nosotros no son considerables y no están dentro de los valores y los propósitos del bioarte para nosotros más bien el bioarte es utilizar el arte la sensibilidad y la experiencia que las prácticas artísticas pueden generar en los seres humanos para digamos que movilizar algunos asuntos algunos aspectos de la enseñanza de la biología pero también nosotros creemos que se pueden utilizar algunas prácticas artísticas que ya existen algunas obras de arte que ya existen que han relacionado muy bien la vida y lo vivo para poder ser utilizadas dentro de las prácticas de la enseñanza de la biología digamos que esos son como los dos escenarios que nosotros tenemos en cuenta dentro de la línea de bioarte dentro de esa construcción del conocimiento pues también hemos problematizado categorías como la ilustración por ejemplo porque hemos tenido unas experiencias con prácticas pedagógicas y un trabajo de grado específicamente en donde se construye un poco o se matiza la categoría de ilustración científica porque la ilustración científica tiene como propósito retratar tal cual la realidad como es observada pero para nosotros dentro de la línea de bioarte esto puede generar un problema en el aspecto de la enseñanza de las ciencias porque no todos los niños o no todos nosotros tenemos la habilidad para retratar de manera exacta y fiel la realidad sino que simplemente la ilustración para nosotros pues es una forma de representar la realidad así no sea de manera exacta así sea de manera abstracta y también eso pone un poco en tela de juicio el hecho de que solamente puede realizar arte un artista que haya pasado por una academia y que tenga conocimiento profundo de algunas técnicas para nosotros en realidad cualquier persona es artista si tiene la sensibilidad y la necesidad de expresar por medio del arte una forma de ver la realidad y específicamente en este caso pues una forma de representar la vida y lo vivo y cómo eso puede ser utilizado para la enseñanza de la biología otras categorías otros conceptos que hemos abordado desde la línea es por ejemplo la noción de territorio y cómo los territorios y las comunidades también tienen prácticas artísticas que tienen que ver con las tradiciones y que tienen que ser un poco empoderadas y transmitidas para que no mueran porque esas representaciones hacen parte un poco del sustrato cultural de las comunidades y pues tienen que ser resaltadas y visibilizadas otras discusiones que hemos tenido son acerca por ejemplo de la categoría estética que para algunos de nosotros todavía es muy complejo poder resolver qué es eso de la estética y por qué la estética debe ser un valor transversal para la enseñanza de cualquier tipo de ciencia la enseñanza de la biología es un tema que también hemos discutido y también hemos discutido fuertemente acerca de las metodologías de la investigación científica porque para nosotros la investigación comparto lo que otros profes han dicho también es creación y en esos procesos de creación nosotros también estamos en la capacidad de crear nuevas categorías que vayan de acuerdo con los propósitos que nosotros tenemos en nuestras propias investigaciones entonces no sé por ejemplo Jenny Fuentes que es la primera tesista que se gradúa con la orientación de la línea de bioarte ella indagó y complejizó el término de ilustración científica ella bueno lo denominó de otra manera y es ilustración naturalista cuando uno va un poco a las bibliotecas o googlea acerca de qué es la ilustración naturalista pues no hay mucha información pero ella en su trabajo de grado le da un sustrato serio y complejo a ese concepto de ilustración naturalista que pues si ella quisiera podría patentarlo también por ejemplo desde otras experiencias ya del grupo de investigación está el trabajo de grado hecho por Julián Santa en donde él por ejemplo propone categorías como la lecturaleza de los territorios entonces también son categorías que se han creado por los mismos estudiantes a partir de casi la inexistencia de palabras o de conceptos que hay en el mundo de la ciencia y que no atienden a las necesidades y los propósitos investigativos de cada uno de los estudiantes bueno como ya había mencionado estas discusiones acerca de la construcción del conocimiento se dan en las reuniones con los semilleros con los estudiantes que hacen parte del semillero de investigación del grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural con los estudiantes que han empezado a hacer sus prácticas y trabajos de grado bajo la línea y con los encuentros con otras instituciones y con otras personas que son conocedoras del arte pero también conocedoras de la enseñanza de la biología Buenas tardes profesor Arcelio le damos la bienvenida al encuentro de líneas de investigación del departamento de biología la pregunta que se está ahorita están respondiendo los profesores es ¿de qué manera aporta la línea de investigación a la construcción de nuevos conocimientos? Buenas tardes me disculpo por la llegada de la tarde que tenía precisamente que estaba en asesoría bueno digamos que lo novedoso creo que pues no es tan fácil de decir exactamente qué es nuevo en esto porque hay muchas recurrencias y muchos ires y venires ¿sí? pero dentro de digamos dentro de lo que hacemos una de las cosas que digamos nos ha empezado a importar bastante a través de unos trabajos de investigación que estábamos haciendo acerca de cómo veían los niños la naturaleza sobre todo niños campesinos de las escuelas rurales de Chuaichi y de acá de Alverjón de aquí subiendo a la calera también entonces cómo veían el ambiente cómo veían la naturaleza ellos entonces a partir de eso fue surgiendo la idea de trabajo en el territorio y siempre hemos estado como trabajando en esos límites entre lo que es la ciudad y el campo a veces nos vamos más hacia el campo a veces nos metemos otra vez en la ciudad pero hemos trabajado mucho en los límites o sea donde termina la ciudad esas escuelas que quedan terminando la ciudad y que generalmente es difícil digamos definir ahí la categoría de si algo es rural o es urbano ¿sí? pues esas son categorías que digamos como que entran en crisis y no responden siempre a todos los elementos que hay hay sitios cabeceras municipales donde los muchachos se comportan más como citadinos que tratan de seguir más las modas las músicas y todas esas cosas más que los estudiantes digamos de las ciudades pero hay ciertas caracterizaciones también digamos rurales que son importantes ya una de esas por ejemplo las consideraciones que tienen acerca del respeto en la familia acerca de los religiosos de las diferentes tendencias que hayan ahí religiosas pero que marcan bastante esos espacios entonces en ese trabajo de buscar ahí qué ambiente qué naturaleza de cómo conciben los organismos cómo están ahí pues nos hemos venido dando cuenta que digamos la universidad en la universidad trabajamos mucho hacia los conceptos ¿sí? entonces cómo enseñar ecosistema ¿sí? cómo enseñar las redes cómo enseñar pero lo que nos dimos cuenta era que era muy importante enseñar a partir de esas vivencias que los estudiantes tenían y que eso era pararse en otra esquina en otra orilla ¿sí? o sea que no es necesariamente enseñar las grandes definiciones que los estudiantes pueden repetir pero que nunca nunca comprenden o comprenden muy superficialmente a ir desde esos elementos que ellos mismos manejan desde esas cotidianidades a reconocer esos espacios esos entornos próximos esos organismos próximos que están ahí de los cuales pues también por experiencia propia puedo decir que la universidad me enseñaba muchas categorías muchas clasificaciones pero muy generales y por lo pues digamos era inquietante uno estar por ejemplo metido en el caso de la experiencia que yo tuve acá en los cerros orientales y ver que uno sí usted sabía categorías sabía todo eso pero no sabía en sí de los organismos que estaban rodeándolo y esos son los organismos que digamos los individuos que vivimos en una comunidad o en una escuela tenemos que cuidar y tenemos que reconocer pero que nos dimos cuenta ahí también de esas perspectivas digamos que son interesantísimas ahí de los campesinos pero ustedes digamos todos casi siempre han leído a Saudé y entre las categorías de Saudé como ven el ambiente y no sé qué pero algo que nosotros veíamos como importante ya lo estaba viendo desde hacía mucho antes que se dijera eso es que el ambiente el entorno se ve desde la idea de la utilidad o sea lo que produzca lo que me permita sobrevivir eso es importante para mí y lo otro digamos se ignora o sea son importantes por la sobrevivencia por ejemplo las vacas los perros los gatos las cabras ya todo lo que tenga que ver con las plantas que son de cultivo pero generalmente el resto de organismos se ignoran no existen en otro estudio que hacíamos mirábamos como digamos unos indígenas hablaban de su entorno y como unos campesinos hablaban de su entorno y los reconocimientos eran muy diferentes entonces acá digamos lo que tratamos es de oiga busquemos con los niños también formas de acercarnos a eso a reconocer ese espacio natural a recontextualizarlo a verlo a reconfigurarlo porque los niños tienen otras cosas otras experiencias digamos otras experiencias que no entran a la escuela no los llevan a la escuela están prohibidas en la escuela por lo menos no en la escuela no en el salón de clase afuera de pronto en el patio existen entonces que es ay que en donde encontré tal bicho en donde está tal organismo tal animal en donde es que nosotros nos vamos a meter a bañarnos ya cuando nos escapamos para donde nos vamos entonces esos esos otros lugares que no aparecen en la escuela y que no son reconocidos en la escuela son muy importantes para nosotros por la posibilidad digamos de reconocimiento que puede tener ese entorno para ser estudiado y para ser pues para ser reconocido y en esa medida pues también digamos participar de la conservación de esos espacios entonces creo que digamos desde ahí nosotros estamos aportando eso desde una visión muy contextual del estudiante para que reconozca esos organismos que están ahí no necesariamente vamos digamos no necesariamente quiere decir que en algunos casos sí al nombre científico sino vamos a reconocer la funcionalidad que donde existen cuando aparecen por ejemplo que esa es una de las cosas que es muy interesante porque por lo general el biólogo A hace una expedición mira qué organismos hay ahí hace toda la descripción y todo eso pero él fue en una época donde estaba el contrato ¿ya? pero digamos los campesinos y los niños campesinos tienen mucha idea acerca de qué organismos vienen según las temporadas del año ¿sí? ¿quién cazó por allá un organismo que no se había visto hace tiempo? bueno un montón de información que nosotros tratamos de recontextualizar y ponerla en diálogo con la biología ¿sí? pues ustedes dirán cuál biología porque también hay muchas pero ya pero tratar de de ponerla en un marco también digamos desde lo epistemológico de lo biológico o sea qué es lo que explica lo biológico o qué escribe lo biológico o qué es lo biológico es muy importante para orientar esas acciones ¿ya? pues uno sabe que la biología tiene unos rasgos descriptivos unos rasgos de clasificación que hay unas tensiones entre la diversidad ¿cierto? y la unidad ¿ya? que siempre hay la idea de la generalización al mismo tiempo de lo diverso entonces esos elementos como entran en juego a la hora digamos de nosotros tener en cuenta lo que ellos saben las vivencias propias que ellos tienen en esos en esos espacios ¿sí? pues el andar con niños le da a uno también unas ventajas de cómo preguntarles acá pues en una vereda detrás de Chochi había un ingeniero que estaba dedicado a hacer proyectos eran proyectos de desarrollo que hacían en las en las escuelas y en los colegios entonces uno le preguntaba a él que que decían los pelados que qué inquietudes tenían que si él tenía en cuenta esas inquietudes decían no, estos pelados no les inquieta nada acá acá pues uno le toca sufrir para hacer clase le toca a uno sudar mejor dicho y quitarse las niñas porque si se le arriman mucho a uno las niñas entonces los papás vienen a ponerle problema a uno no sé qué entonces bueno el caso es que digamos en una charla que fuimos realizando con los niños que iban y teníamos que ir en camino hacia la escuela fuimos encontrando hay tiempos que no sé lo que ustedes contestan ya me pasé ¿cuánto queda? bueno digamos en ese en ese andar en ese andar en ese caminar con los niños digamos uno aprende también a interrogar a saber qué pregunta cómo pregunta ¿sí? porque digamos muchas de las representaciones que uno a veces averigua en clases pues son muy temáticas ¿sí? entonces los niños sí saben de digamos de otras cosas pero como uno les pregunta es del tema entonces pues ellos a veces no responden ¿sí? pero por ejemplo una de las preguntas que uno le decía bueno ustedes cuando cuando se escapan de clase ¿a qué lugares van? ¿sí? y qué han visto por allá qué cosas raras han visto entonces pues digamos las preguntas también desencadenan o sea no es lo mismo preguntar el qué el cómo el para qué o sea el adjetivo que uno utilice para preguntar eso le va a llevar a una diferente respuesta y ese estudio de las respuestas también nos parece supremamente importante porque digamos nos da mucha información acerca de lo que ellos saben si usted le pregunta acerca del por qué te van a decir digamos te van a decir una respuesta muy corta en cuando en cambio si uno pregunta el cómo ¿sí? ellos te van a dar una respuesta un poco más más amplia entonces sobre eso es lo que nosotros hemos venido trabajando y cómo digamos ir teniendo en cuenta esos elementos para ir construyendo pues en cada sitio porque cada sitio tiene unas particularidades ¿cierto? pues han habido trabajos digamos en Cucunobá entonces ese tiene que era un trabajo de cómo la laguna y el bosque andino que había ahí se relacionaban y cómo los veía la escuela siempre nos hemos metido desde la escuela ¿sí? no tanto desde el paisaje y la comunidad en sí fuera de la escuela sino desde la comunidad escolar es que hemos trabajado eso porque nos parece la escuela como el sitio sobre todo más importante de trabajo en las comunidades rurales es el sitio donde generalmente pues los papás puede que no estén ahí están los niños entre semana pero los papás es el sitio de reunión de los padres al final bueno pues agradecer a cada uno de los profesores y profesoras que pues nos ilustró sobre lo que viene trabajando la línea sobre los aportes al tema de conocimiento quisiera señalar algunas ideas para como digamos intentar extraer las diversas experiencias que hay lo primero es cuando los profesores hablan de una fecha miren la relevancia de una fecha me está diciendo origen me está diciendo historia me está diciendo caminada es clave esta parte ¿por qué? porque cada línea se está construyendo desde una historia ¿no? desde unos riesgos pero a la vez unos aciertos y a veces unas equivocaciones pero que a través de la reflexión tendrán una forma de mirarse entonces cuando ellos mencionan la fecha sea más antigua más reciente en algunos casos nos están mostrando que hubo unos intereses que permitieron como tal colocar la línea como tal consolidarla y unos esfuerzos que todavía continúan ¿no? entonces eso me parece clave reconocer la historia en el proceso de la investigación ninguna investigación se monta de un día para otro es todo un proceso que nos permite llevar a eso ¿no? en ese mismo sentido viene la capacidad de lectura de leer recuerdo cuando trabajamos en el seminario el tema de los paradigmas ¿no? que decíamos la realidad existe o no existe o es una realidad construida y cuando nos referíamos a eso tiene que ver con esa interpretación que está haciendo cada línea de esa realidad que quiere abordar y cada cual lo aborda desde unos referentes que será el segundo momento de la pregunta pero también desde unas metodologías desde unas dinámicas ¿no? entonces muchos coinciden en cómo ellos han venido pues a través de semilleros prácticas investigaciones publicaciones eventos una cantidad de sistemas como han venido consolidándose y eso tiene que ver con la capacidad de qué quiero leer y hasta dónde quiero aportar ¿no? y acá con lo que nos han mostrado pues hay una diversidad o sea que los que están para escoger su trabajo de grado o los que van para práctica realmente tienen muchas posibilidades de encuentro con alguna línea o algunas líneas lo tercero que quiero resaltar es cuando está aquí un profesor representando está diciendo aquí hay un trabajo de equipo aquí hay un colectivo ese colectivo es formativo que coincidió como decía la profesora Novia tanto para maestros como estudiantes o sea los escenarios implican que lógico el profesor tiene un trayecto y tiene unos conocimientos pero él se va construyendo también cuando vienen esas nuevas investigaciones esos nuevos trabajos de grado esa nueva aproximación a la investigación pero también pasa al contrario ustedes se llevan un imaginario de esa investigación y de cómo se construye ese conocimiento frente al tema ya digamos más claramente cómo se construye ese conocimiento pues miren que las diferentes formas se refieren a una sinergia una sinergia de trabajo entre profesores estudiantes pero también comunidades entonces son centros educativos pero también es el ser como lo colocaba la profesora Paola no estamos preocupados solamente si él genera un impacto no con esa investigación sino también se transforma ese sujeto entonces eso también me parece bastante valioso también resalto mucho lo que dice la profesora Marta que tiene que ver con la capacidad de leer y cómo nos transformamos a mí me pareció súper pertinente cuando ella dice mire la línea también empieza a tener unos nuevos desafíos y unos desafíos que empieza a ser una presión de las nuevas visiones éticas frente a la misma colecta de organismos el trabajo con organismos pero tienen la capacidad de leer y entrar a otras nuevas proyecciones eso tiene que ver con la capacidad de la investigación y cuando nosotros estamos en una construcción de conocimiento también resalto pues ejemplo ya otras metodologías que nos invitan a hacer un poco más todavía alternativos que eso lo está requiriendo las escuelas la misma sociedad que tiene que ver con la línea que nos presenta la profesora Silvia cómo nosotros vinculamos esto con el tema de la tecnología la relación de la ciencia pero que también hay unas relaciones ético-morales etcétera y con la profesora Carolina pues también nos coloca en tensión cómo el conocimiento biológico necesita otras relaciones de conocimiento cuando ella dice transdisciplinar nos está diciendo bueno hasta acá nuestro conocimiento llega a un límite quiero el apoyo necesito la colaboración de otros y ese proceso no es fácil lo mismo será el desafío cuando nosotros estamos en las escuelas entonces nos invitan a hacer los proyectos escolares y me vinculo con el de sociales con el de matemáticas etcétera parece ser que hay un camino para la construcción de conocimiento y el profesor el profesor Arcelio él nos comenta también pues digamos esos preconceptos que genera a veces la academia los cuales son necesarios representarlos en contextos y por lo tanto también trazar alternativas y una cosa que él decía muy importante es que lo nuevo no es igual a solamente novedad innovación lo nuevo se trata de revisitarme de reconocer las experiencias de mirar hasta donde crecí o no crecí con este tema con este proyecto con este trabajo para poderlo afianzar o por lo menos decir ya no voy más con esta temática etcétera quedarían dudas no no la investigación no es color de rosa la investigación tiene muchas dificultades y es de lo que menos hablamos alguien diría no las económicas si es una pero no solamente es eso es también tiempos es también combinar eso con currículo es también tener tiempo para la reflexión y la escritura etcétera etcétera entonces quedaría esas otras preguntas ¿qué dificultades cada profesor con su colectivo con sus estudiantes enfrenta en los temas de investigación otras preguntas que quedarían es ¿en qué nos podemos encontrar y en qué no? ¿en qué nos podríamos articular como diversas líneas pero en qué no podemos ceder porque no no confluye ese interés ¿no? y otras otras preguntas que quedarían para posterioridad cuando ustedes ya sean los profes de la universidad pedagógica y nos ayuden a otro conversatorio ¿cuál sería esa experiencia ¿cierto? investigativa que me permite aproximarme a generar un currículo diferente porque cada vez que nosotros estamos a veces en el escenario universitario criticamos esa práctica convencional del ser docente pero muy pocas veces reflexionamos ¿cuál va a ser mi rol? ¿cierto? no sólo como sujeto sino también dentro del colectivo para generar un nuevo currículo sea más llamativo más alternativo más apropiado más como lo quieran llamar pero parece ser que ese modelo de investigación que nos llevamos podría permitirnos algún tipo de trabajo allá en donde estemos institución escuela sociedad familia donde estemos cerraría con eso pero también les diría a ustedes que miren cómo el ejercicio demuestra pasiones todos sentíamos cuando nos hablaban de los organismos acá al lado yo volví a recordar los saltamontes eso que nos sensibilizaba tan maravilloso a la biología pero a la vez nos llamaba a lo cognitivo entonces parece ser que el proceso investigativo tiene esos dos movimientos tiene una gran sensibilidad pero a la vez tiene una gran racionalidad entonces más cuando somos profesores de biología nos compete seguir pensándonos qué es ser maestro investigador ¿cierto? y en qué desearía dedicar mis esfuerzos porque es un proyecto de vida en la investigación yo cerraría con eso y cuando hablamos de investigación no estamos pensando solamente con la educación superior sino también pensando en los niveles más básicos ¿cierto? preescolar primaria la educación no formal la de adultos que nos pide a gritos ¿qué vamos a hacer? o los nuevos desafíos que tiene el departamento como es pensar las necesidades educativas especiales ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿no? al trabajo comunitario también entonces pues a mí me parece muy muy valioso los aportes que han dado los profesores para seguir pensando cómo se construye conocimiento un poco para contextualizar al público en cuanto a la línea de investigación del profesor Acelio es la línea de investigación desarrollo sostenible en el sector rural ¿listo? bueno es que digamos a raíz de lo que se ha discutido el desarrollo sostenible y todo eso y por que venimos también trabajando en el grupo de enseñanza y cultura digamos hablamos más de en algún momento y le colocamos enseñanza a la biología en contextos rurales y urbanos porque tenía que ver como más con eso que no siempre con el desarrollo sostenible Entonces pasamos a la segunda pregunta Bueno la segunda pregunta orientadora que tenemos entonces es ¿desde qué enfoques y paradigmas son guiados y orientadas las investigaciones realizadas desde las líneas? También cabe resaltar que ya no son diez minutos sino van a ser cinco minutos y inicia la profesora Carolina Bueno pues no no podría responder específicamente a esa pregunta porque digamos que el propósito de la línea como lo dije en la anterior intervención pues no es digamos que utilizar de manera fiel un paradigma o una digamos que un enfoque de investigación fijo y estable sino que para nosotros pues es importante que a partir de todo el conocimiento y toda la construcción pedagógica y disciplinar que ha tenido el estudiante durante todo su trayecto en la formación para ser licenciado en biología pues que él también pueda construir sus propios enfoques y sus propios paradigmas sin desconocer pues lo que ella ha construido entonces pues en esa medida me parece que lo que se motiva es un poco más la creación de digamos que enfoques propios a partir de lo que puede percibir y de las necesidades que tienen los territorios en los cuales se está realizando tanto sus prácticas pedagógicas como sus trabajos de grado y que sea esa sensibilidad esa observación y ese compartir con las comunidades lo que le permita crear sus propias estrategias y metodologías de la investigación Bueno en la línea de biodiversidad biotecnología y conservación se utilizan dos paradigmas dependiendo del tipo de investigación que el estudiante le guste hay el paradigma uno es el positivista donde se utiliza el método científico el objeto y el sujeto son independientes la naturaleza de la realidad es única es fragmentable y son todos los trabajos que están asociados a aislamiento y caracterización de los microorganismos con respecto a la parte de biotecnología y futuramente en la parte de conservación con asociación a otras entidades vamos a trabajar en la parte de conocer el comportamiento de los individuos ese es un paradigma y el otro paradigma que se trabaja es el hermenéutico interpretativo que busca conocer la realidad de los sujetos y esto está asociado más que todo a los trabajos que tienen que ver con las propuestas educativas en la parte de conservación que se han hecho algunos trabajos y en la parte de biotecnología con respecto a todas esas estrategias didácticas que se utilizan para la enseñanza de la microbiología y el uso de los microorganismos por su gran potencial con la parte de los enfoques dependiendo también del tipo de trabajo pues hay unos trabajos que son cualitativos otros son cuantitativos y otros son mixtos y todo depende de la naturaleza del trabajo que se desea realizar Bueno, con respecto a aquellos trabajos que abordan temáticas netamente disciplinares como es por decir algo ejemplo la organización de un grupo taxonómico particular en la colección entomológica pues obviamente los referentes serán aquellos autores que nos hablan de cómo están o cómo se reflejan las relaciones de esos organismos es decir sistemática y taxonomía sería lo fundamental para el referente de conservación biología de la conservación usualmente a todas las personas que están dentro de la línea los invitamos a trabajar el documento inicial que dio origen a la biología de la conservación como una disciplina holística y multidisciplinaria que soule que son los principios normativos y funcionales de la biología de la conservación que se proyectan a la vez en algunos textos libros textos que ustedes quizás conozcan como son los fundamentos de biología de la conservación perspectivas latinoamericanas de primac y otros autores en relación a los abordajes que puedan realizar los estudiantes para sus prácticas pedagógicas si bien es cierto que nosotros hemos invitado a utilizar materiales como por ejemplo la propuesta de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela o incluso el currículo para la excelencia de la Secretaría de Educación yo podría decir que en términos muy generales es una aproximación que se basa en el constructivismo que es aprender haciendo y aprender reflexionando para no digamos complejizar las cosas para ese ejercicio de fomentar la valoración de la diversidad y fomentar la valoración hacia la importancia y valoración hacia los invertebrados utilizamos como referente a Magneli ya que insisto también el profesor Arcelio lo destacaba dependiendo de cómo usemos los organismos o cómo hagan parte de nuestra simbología nuestra cultura y demás los estaremos apreciando o despreciando y pues conocer esas facetas ha permitido no solamente desde trabajos de grado sino desde prácticas pedagógicas explorar con personas de diferentes edades cómo se están percibiendo los organismos y lo más importante es buscar cómo movilizar esa valoración hacia esos individuos así a algunas personas les parezca de pronto muy osco repugnante o demás un organismo puede a veces bastar 10 minutos para cambiar esa visión si uno sabe aproximarse apropiadamente al ejercicio y finalmente con respecto al último desafío que les comentaba que es explorar es uno de los objetivos así como uno de los subproyectos de la línea que es explorar qué organismos pueden ser llevados legítimamente al aula eso es lo que hemos denominado llamar bioprospección en lo educativo precisamente fue uno de los primeros artículos que se publicaron al respecto es pensar en esa temática bioprospección tradicionalmente creo que el caso de biotecnología es uno de los términos más utilizados se piensa en la bioprospección en cómo todo aquel organismo que pueda dar réditos económicos sean actuales o novedosos o más tradicionales en este caso lo que estamos pensando es cómo utilizar los organismos en actividades educativas siendo o no de importancia económica y en ese caso estamos construyendo cómo argumentar la existencia de ese término de bioprospección en lo educativo porque no existiría como tal voy pensando un poco en los paradigmas ya había mencionado uno y es así suena un poco contradictorio respecto a la palabra paradigma yo diría que más bien como desde dónde arrancamos mejor porque es que paradigma creo que es demasiado limitante nosotros si entendemos la pedagogía como un saber y desde ahí nos paramos para hacer investigación y por qué lo menciono tantas veces porque es que la pedagogía no es carreta la pedagogía no es inventar no es dar opinión porque es que a veces se confunde saber con eso y en ese sentido para nosotros darle un estatuto de saber a la pedagogía implica comprenderla digamos aunque no se haga desde investigación científica no quiere decir que no sea investigación seria rigurosa y sobre todo que aporte entonces entenderla como saber nos implica al contrario como un espacio muy amplio que nos permite dialogar con saberes de distintos órdenes en los distintos umbrales epistemológicos desde el saber que tiene que circula en la calle hasta umbrales más grandes como la ciencia o una positividad como lo plantean de pronto las matemáticas y en ese sentido no hay una prioridad sobre ciertos conocimientos o sobre ciertos autores ese sería como otro yo diría otro elemento de arranque y es que aquí nosotros no asumimos la función autor como el experto sino al contrario todos los sujetos en una práctica tienen una importancia relevante para constituir los saberes que circulan en ese sentido nosotros entendemos que la práctica no es solamente lo que hacemos a diario sino lo que se construye en una historia y esa historia siempre es un devenir es decir no es lineal no es continua tiene muchas discontinuidades muchas contradicciones y ahí están los lugares de la creación en ese sentido digamos que nosotros entendemos la historia como una posibilidad de pensarnos distinto y yo diría que otro de los elementos es entendernos como maestros pero como maestros intelectuales o sea en ese sentido nosotros asumimos que lo que hacemos los maestros no es reproducir ni repetir los saberes de la ciencia sino al contrario que nuestra práctica como maestros es una práctica de enseñanza que posibilita pensamiento y en ese sentido el pensamiento no es solamente opinar sino el pensamiento tiene que ver con eso de tocarse a sí mismo tocar las realidades y transformarse que la transformación no necesariamente es innovar sino simplemente jugar con lo que tal vez nosotros no habíamos visto y que está ahí naturalizado es decir hacer visible eso que parece tan cotidiano desde los enfoques investigativos pues nosotros sí digamos que proponemos la mirada arqueológica genealógica para hacer nuestros trabajos no como se ha entendido una militancia Foucaultiana nosotros no en la línea la profesora Daisy y yo no somos Foucaultianas creo que más bien podríamos decir si se tratara de seguir un autor si digamos que trabajamos mucho con lo que han hecho los investigadores del grupo de historia de las prácticas pedagógicas y en esa medida proponemos la caja de herramientas que ellos han desarrollado para desarrollar valga la redundancia investigación pedagógica sin embargo cuando se trata de los trabajos de grado y la práctica pedagógica no es una imposición hacer la investigación desde ahí porque como ya lo había dicho el investigador es dueño de su trabajo en esa medida es el investigador que construye desde donde va a realizar la investigación de esa manera también hemos tenido trabajos que se hacen digamos desde otros paradigmas como el hermenéutico o el enfoque sociocrítico sin embargo si es nuestra lección hablando de las dos investigadoras que dirigimos la línea si es la mirada arqueológica genealógica que pues plantea más un campo de problematización por eso digo que lo de paradigma va en contradicción precisamente de esa mirada plantea un campo de problematización donde no nos casamos con ninguna posición sino al contrario se buscan como los huecos o los vacíos o las posibilidades o las intersecciones que puede haber allí para construir de otra manera bueno para contestar a la pregunta yo diría que todos sabemos todos saben que desde la línea de enseñanza y aprendizaje de la botánica se privilegia el paradigma de las ciencias experimentales es decir el positivismo desde ese punto de vista consideramos al individuo investigador como externo al objeto y desde allí categorizamos los aprendizajes que vamos a tener a partir del objeto cómo se une con la parte de pedagogía y didáctica en nuestros trabajos de práctica básicamente son interpretativos trabajamos allí con la lectura de los contextos y después de hacer ello entonces con el nuevo conocimiento con el conocimiento que se ha avanzado a partir del trabajo en cualquiera de los organismos porque es una de las características que tiene la línea siempre busca ser un avance en el conocimiento de los organismos que trabajan ya sean clorofílicos las plantas hongos y líquenes y a partir de ese conocimiento poder hacer la transposición didáctica a la escuela como han visto en algunas de las tesis también las tesis se caracterizan por ser interdisciplinarias entonces algunos de esos contextos necesariamente plantean una pregunta desde la enseñanza de conceptos en plantas que debe recurrir a espacios como la química la física la matemática para ser resueltos inicialmente considero que en la línea de enseñanza de aprendizaje de la botánica sí se plantean muchos retos desde el punto de vista disciplinar y desde el punto de vista sistemático a nivel de la sistemática y de la taxonomía se han hecho trabajos básicamente en los cuales pues todos sabemos que la taxonomía es descriptiva sin embargo les decía hace un momento que el nudo epistemológico está en que a partir del dato yo manejo muchísimo en mi aula de clase aquello de los caracteres diagnósticos los caracteres diagnósticos son nuestros datos para construir los árboles filogenéticos eso que implica que nuestro dato como dice Popper tiene que tener una hipótesis cualquiera diría una hipótesis en taxonomía una hipótesis en sistemática claro una hipótesis que nos permita validar esa realidad entonces yo diría que desde el punto de vista de trabajo específicamente en botánica en trabajo con los organismos clorofílicos también tenemos el enfoque de Popper Bueno pues creo que esta pregunta por lo metodológico pues ha venido y va variando también de acuerdo a ciertos intereses que se van dando en la medida que no va transcurriendo digamos que de comienzo siempre hemos partíamos de de que el método no es digamos lo trascendental acá sino lo que uno quiere averiguar ¿sí? o sea qué es lo que queremos averiguar para ver qué método implementamos o qué herramientas de qué métodos implementamos bueno pero por lo general digamos hemos empleado digamos enfoques enfoques de tipo cualitativo donde tratamos de digamos de acercarnos a esas realidades a esas realidades que construyen los otros a ver cómo piensan los otros para desde ahí tratar de implementar alguna propuesta de trabajo entonces digamos que como que en el comienzo era más reconocer ver que ver lo que la gente pensaba cómo pensaba digamos clasificar y sistematizar esas representaciones y ahora digamos como que estamos más en la perspectiva de que esos trabajos intenten de una vez cambiar digamos ese marco cultural donde nos movemos ¿sí? o sea no cerrarlo simplemente a que voy a hacer tal modelo y ese modelo es el que me cierra unas cajas y me dice cómo cómo investigar sino que es digamos la creatividad también del investigador puesto a prueba o sea tiene unas herramientas que están dadas por los métodos hay como las digamos como hay unas reglas de juego ahí que puede utilizar pero que lo más importante es la creación que él está haciendo en lo que está investigando ¿ya? y en eso por ejemplo a veces es difícil elegir qué perspectiva me dice mejor o me describe mejor una situación o sea no es tan fácil uno decir no mejor hagamos tal o cual o cual método sino que también las circunstancias y las emergencias que se van dando con los grupos sociales también le van diciendo a uno ciertas herramientas que buscar ¿sí? digamos que eso también tiene que ver con otra perspectiva que está ahí de que digamos nosotros no pensamos en que las clases y el trabajo que se haga con los niños es un trabajo que se diseña y se aplica ¿ya? sino es un trabajo que sí se puede diseñar pero que jamás al aplicarse lo va a llevarse tal cual se diseñó sino que va a haber muchas transformaciones o sea pensamos en un lenguaje de las interacciones donde los individuos transforman esas acciones que los maestros hemos pensado en la medida en que los tenemos en cuenta en la medida en que pensamos que son que existen ¿cierto? que saben que interactúan que dicen ¿ya? dentro digamos de las metodologías que hemos empleado está más investigación acción cartografía social nos ha servido mucho también grupos focales ¿sí? pues algunas herramientas y cosas de esas que ustedes ya saben de instrumentos como las entrevistas como las encuestas como todas esas cosas que digamos como que existen en varios de los de los métodos ¿sí? pero digamos que sí recalcamos muchísimo en ese de eso o sea ¿qué es lo que queremos averiguar? ¿sí? ¿qué se quiere averiguar? ¿por qué se quiere averiguar eso? ¿sí? en algunos casos también uno dice si hay elementos etnográficos ahí de por medio pero pues yo no sé es cuando digamos se va a ver las los catálogos que se hacen sobre qué es un enfoque qué es un paradigma qué es una metodología pues varían ¿sí? pues yo sé que acá en el grupo de investigación ya han acogido como unas terminologías para para hablar de eso ¿sí? sin embargo pues digamos no son únicas ni son muy discutibles hay muchos actores que discuten esas esas maneras de ver esas maneras de clasificar de si algo se enfoque si es paradigma si el enfoque está más está por fuera del paradigma bueno si es una corriente en fin hay diferentes perspectivas ahí que que creo que pues que son discutibles y que siguen siendo discutidas o sea no son acuerdos que se ven de una vez y para siempre entonces es eso o sea cómo recogemos esos esos métodos cómo los ponemos en diálogo también con lo que queremos hacer digamos desde la perspectiva de conocimiento que queremos llevar al aula donde influye también como les decía antes mucho lo epistemológico o sea qué es lo que está detrás de esos pensamientos que queremos trabajar en el aula de clase ¿ya? y bueno y ahora vamos a hacer una pausa frente a las preguntas que hay en el cronograma y necesitamos que el público si tiene preguntas para que por favor alcen la mano nosotros les vamos a dar pues la palabra para que así cada uno le realice la pregunta que tenga a la línea correspondiente que el público Gracias. Bueno, la pregunta es para todas las líneas, bueno, reconociendo la importancia que como maestros debemos tener el nivel B1 en inglés, entonces, ¿de qué manera las líneas nos permiten a nosotros tener un avance en ese sentido para nuestra labor docente a futuro? Ayer nos enviaron, ¿no? Que es que a ustedes no les van a exigir B1, ¿cierto? O sea, eso digamos, ya la universidad se pronunció y dijo eso, que no iba a haber esa… sin embargo, pues creo que sí, digamos, es importante leer en otros idiomas, buscar en otros idiomas, ¿sí? Sí, pero pues digamos esa… porque como estaba todo ese boom de que si no se graduaban ahorita, entonces necesitan exigir y todo eso, entonces, ahí dice que si no está dentro del programa, entonces… pero la invitación es que ustedes lean ustedes mismos lo que dice el correo de la universidad. Y quizás la pregunta de Rocío también nos permite para pensar es cómo las líneas también aproximan a diferentes lenguas, no solo el inglés, ¿no? Un ejemplo, ya otras líneas creo que también de pronto Carolina puede ampliar, comunidades hasta indígenas, donde uno llega y la verdad pues tendría que aprender aunque sea algunas palabras para entender ese significado, pero también otras lenguas, ¿no? Aunque ya pues digamos hasta literatura que mencionan las otras profesoras, todo viene con mucha traducción, ¿no? Pero de pronto sería ampliar esa pregunta no solo con el inglés, sino como con otros lenguajes, ¿no? Hay unos autores muy interesantes que hablan que hasta el lenguaje juvenil es otro lenguaje, o sea, ni siquiera hemos podido nosotros dialogar todavía con ese lenguaje. Pienso que se pueda ampliar ahí la pregunta y con lo que dice el profe Arcelio, yo no lo hubiera contado, ¿no? Yo lo hubiera mandado a usted, estoy ahí, que estudien, estudien inglés, pero bueno, ya que contó, entonces eso tiene que ver con también, digamos, la capacidad de exigir, pero también de dar posibilidades, ¿no? Entonces yo puedo decir acá, no, vamos a tener que aprender otra lengua, todos a entender mandarín, pero bueno, como gobierno, como institución, ¿qué genero de mecanismos para que eso ocurra, no? Entonces puede haber varios movimientos, uno, allá defiéndase como pueda y cumpla la exigencia, o dos, que la universidad en todo caso viene asumiendo el rol, que eso hay que decirlo, muchos de los que son monitores tienen también su curso de lenguas, los profes nos han ofrecido plataformas, en este caso online, para poder también estudiar, o sea, sí ha habido una preocupación, pero eso no significa que ya todos aquí somos 100%, comprendemos, hablamos y escuchamos inglés, entonces hay unos esfuerzos, pero también viene otra presión, si era una exigencia para graduarse y no se cumple, entonces ¿cuántas personas van a quedar represadas sin esa formación, no? Entonces hay también que buscarle solución, entonces digamos que todo eso es verlo más desde que no es solamente a veces exigir, sino también cómo transformar, podría también darse la discusión con el tema de práctica pedagógica, ¿no? Entonces incrementemos más créditos, pero también cómo potencio más valoración a ese profe que está allá en la escuela, al que está acá y al que hace su práctica, cómo lo potencio, porque no es solamente pedir, pero a la vez que es una contradicción que yo siempre he señalado, si yo potencio la práctica, ¿por qué sigo abriendo concursos para personas de cualquier área disciplinar cuando estoy exigiendo que la práctica es el centro y el sentido de ser maestro, ¿no? Entonces hay debates, discusiones pues que también nos atañen, pero pienso que el tema de lenguas, no sé si alguien quiera complementar, de pronto es más amplio que sólo el inglés. Simplemente no olviden que la biología como disciplina científica surge por una publicación de un señor que habla inglesa, y si ustedes quieren, simplemente por ensayar, explorar, en qué idiomas se encuentran los más divertidos, profundos, diversos recursos educativos, búsquenlos en diferentes idiomas y dirán que el inglés avasallo. Bueno, se entiende respetuosamente esas otras opciones, otros gustos en cuanto a idiomas y demás, pero definitivamente en esta época nos tocó vivir la biología como si tuviéramos la máquina del tiempo y pudiéramos viajar a 1758. En esa época tocaba saber latín para poder interpretar los textos de la disciplina. Actualmente el que más toca manejar, así a algunos nos resulta chocante, complicada y demás, pues es el inglés. Entonces, es simplemente una cosa que facilita desempeñarse mejor, sea para profundizar o debatir las ideas que a ustedes les interesan. Es una ayuda, no es una imposición y pues ahí sí no quiero hilar delgado con respecto a que por qué sí, ese o no, etcétera. Bueno, yo pienso que ese asunto de una segunda lengua tiene que ver más como con las proyecciones profesionales o del camino de la vida que cada quien decida escoger. No sé, por ejemplo, si mi proyección a futuro no es irme a un país de habla inglesa, sino a un país de habla francesa, pues yo me voy a preocupar más por aprender el francés que por aprender el inglés. Digamos que desde la línea y desde el grupo de investigación también se han desarrollado muchos trabajos de grado y muchas prácticas pedagógicas con comunidades indígenas. Ustedes saben que nuestro país es diverso biológicamente, pero también culturalmente o bioculturalmente más bien. Y eso implica que también las diferentes comunidades o los diferentes territorios y los miembros que hacen parte de esos territorios tienen su propia forma de nombrar el mundo y de representarlo por medio de sus lenguas propias. Entonces, por ejemplo, en este momento una estudiante llamada María Fernanda está haciendo su trabajo de grado con una comunidad NASA. Entonces, el título de su trabajo de grado está en NASA-Yuve y tiene que ver con la representación del ciclo de la mujer y el cuido que es propio de esta comunidad indígena. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ella debe fortalecer su segunda lengua NASA-Yuve para poder interpretar toda la cosmovisión de mundo y del cuido del ciclo de la mujer que tienen las mujeres y los hombres en la comunidad para poder plasmarlo o poder entenderlo y registrarlo en su trabajo de grado. A mí me parece que nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional y específicamente en el Departamento de Biología, pues también tenemos muchos estudiantes que vienen de comunidades indígenas y la segunda lengua de estos miembros de las comunidades indígenas pues no sería el inglés, ni sería el francés, ni sería el alemán, sino que en realidad sería la lengua castellana. Lo mismo pasa con las personas que tienen limitación auditiva y es que su segunda lengua, su lengua materna es la lengua de señas y su segunda lengua en este caso sería la lengua castellana. Entonces me parece que ahí el punto es como de mirar cuáles son nuestras proyecciones, cuáles son las necesidades frente a esas segundas lenguas que no necesariamente tiene que ser el inglés, aunque de acuerdo con la profesora Marta, claro, hay mucha literatura científica que está inicialmente dada en este idioma, pero me parece que tiene que ver más bien como con esas proyecciones, esas pasiones y esas necesidades que tengamos y también desde el punto de vista en que lo veamos, porque el arte también es un lenguaje y también maneja una gramática propia de esa dimensión del ser humano, que bueno, yo no puedo decirle al Ministerio de Educación que mi segunda lengua es la lengua artística, pero me parece que sí, me parece que sí más es como dimensionar y analizar, interpretar lo que significa tener una segunda lengua y también la sensibilidad y el respeto por lenguas que no son de territorios occidentalizados o que por dinámicas del mercado y de la evolución del capital pues se muestren como que son superiores a otras como las nuestras. ¿Preguntas? Está interesante, si hay una pregunta todo lo que genera. ¿Hay más preguntas? Si quieren dejamos la pregunta que van a hacer para que algunas líneas amplíen, porque creo que se ha comentado y ya daríamos cierre a nuestro mostratorio. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto que han tenido los trabajos realizados al interior de las líneas de investigación en los diferentes contextos educativos? ¿Quién quiere contestar? ¿Alguna de las líneas? Bueno, básicamente desde la línea de enseñanza y aprendizaje podría yo decir que desde el 2010 que en Medellín se lanzó la apertura de la línea de enseñanza y aprendizaje de la botánica a nivel de toda Colombia con la expedición botánica en ese momento, hoy puedo decir que en los municipios donde trabajamos en Cundinamarca en ese momento, por lo menos hay un profesor de biología o del área de ciencias naturales que actualmente maneja conceptos de plantas, porque hicimos en ese momento, estoy hablando de 11, 12 años, el proyecto y encontrábamos que los profesores no sabían, se acarecían de muchísimos conceptos de plantas que les permitían acercarse a los estudiantes, hablar con ellos. Desde tiempos de cuando yo era maestra decían que el profesor lo que no sabe, no lo enseña, corre para no enseñarlo y lo que sabe mucho, pues sencillamente se dedica mucho tiempo a enseñar sobre eso. Yo puedo decir, perfectamente que en los municipios de Cundinamarca ha aumentado el número de estudiantes que en la actualidad manejan conceptos de plantas, identifican la planta como un organismo que tiene tanta importancia como los animales, hemos logrado bajar aquel concepto de que solamente los animales eran importantes, tenemos también entonces las plantas. Yo sí creo que cada uno de los estudiantes que pasa por los espacios académicos electivos de la línea de investigación, mundo de plantas, biología de las angiospermas, ecofisiología, histotecnia, tiene herramientas con las cuales puede llegar a sus estudiantes a trabajar desde el punto de vista eminentemente disciplinar, pero cómo hacer con ese conocimiento disciplinar un aula viva y desde ese punto de vista la conservación a su alrededor. Bueno, pues creo que en estas cosas es mejor ser como uno cauto en lo que… porque pues hay muchos impactos, pero pues digamos ponerlos como en un estadio de poder o para algo como uno hubiera conseguido un trofeo, no, es como el hacer, el hacer es el que va llevando a esas producciones, o sea, uno no se le ocurre que va a impactar o que va a transformar o que va… sino que es el trabajo el que va dando, o sea, el devenir el que va construyendo esos resultados. Pues digamos, me parece muy importante lo que se ha venido haciendo a nivel de lo rural sobre todo, donde pues muchas de las escuelas donde los chicos han hecho práctica o han ido a aportar haciendo trabajos de grado, pues en medio de esos los maestros, por ejemplo, son normalistas o son maestros que tienen una sola disciplina y no… generalmente no es ciencias. Entonces ese trabajo que se ha venido haciendo ahí ha sido muy importante, o sea, por lo general el estudiante es el que se apropia, porque es el que en ese momento, el que más sabe en esos sitios, se apropia de la enseñanza de la biología o la enseñanza de las ciencias de lo que estén desarrollando el colegio y es el que, digamos, dirige esas prácticas. Entonces desde ahí me parece importante. Lo otro, digamos que a través de esto también se van reconociendo diferentes espacios escolares y espacios, digamos, relacionales con sentido para las personas que sobre todo hacen la práctica en lo rural porque provienen, tienen un origen rural. Y eso me parece clave, o sea, como que no se abandone ese sentido, esa pertinencia, esa pertenencia, perdón, con el territorio donde uno viene. Entonces siempre, digamos, y creo que no es de destacar solamente acá, también, digamos, cuando trabajaba en la distrital también veía eso, digamos, el empoderamiento que tiene el estudiante de la universidad pública con respecto a los espacios de donde proviene. O sea, aquí sí quiere transformarlo, no quiere simplemente, digamos, correr y abandonar esos espacios, sino ir y aportarle a la comunidad donde proviene. Entonces, digamos, la línea permite, digamos, recorrer muchos espacios diferentes, por ejemplo, espacios aquí cercanos, Sopó, Cajicá, Chía, Faca, Funza, Mosquera, bueno, diferentes sitios de esos, Choachí, ya, algunos sitios más lejos de Boyacá, como el trabajo que hicieron, que hizo Jenny precisamente, que lo hizo en práctica con nosotros en Tópaga. Así, varios trabajos que hicieron en el llano también se han hecho. Entonces, eso permite, digamos, tener la oportunidad no sólo de ir allá a impactar, sino de, en la medida en que se va recogiendo esa experiencia que hay de diferentes partes, de diferentes municipios, también uno, digamos, va enriqueciendo y va enriqueciendo a los otros con respecto a esas miradas. Fúquene, bueno, hay diferentes pueblos acá cercanos donde hemos trabajado y eso, digamos, ese conocimiento de esos territorios nos ayuda mucho a ver las transformaciones. Por ejemplo, acá en Chía, en un trabajo que hizo Jessy Herrera con una perspectiva de un colegio público de Cundinamarca, pero que tenía, digamos, una perspectiva de la pedagogía La Fontana, ahí él hizo un trabajo acerca del río, el río Bogotá y el río Frío que confluyen ahí. Y, digamos, esos aportes que le hace, por ejemplo, haciendo una maqueta gigante acerca del río con todo el colegio, son transformaciones que le aportan a uno y que de verdad que, así como decían acá, pues a uno le mueven los sentimientos porque los afectos le mueven muchas cosas a uno porque uno dice, oiga, vea todo lo que él logró, digamos, con una particularidad que era hacer una maqueta, pero la construyó con un grupo ambiental donde después ese grupo ambiental llevaba a que los otros niños fueran ayudando a reconstruir esa idea y esa maqueta a través del río y toda la información que se vehiculiza a través de esas maquetas. O sea, se vehiculiza mucha información y formas, digamos, metodológicas o didácticas de intervenir en esos espacios, porque, digamos, son espacios que son alejados, a veces están como abandonados, la verdad. O sea, la dinámica de cómo se comportan los niños de la ciudad y los niños del campo es bastante diferente, los espacios, los traslados, bueno, en fin, las perspectivas. Entonces, creo que desde ahí uno, por eso digo que los, es que si hay grandes aportaciones, no, yo diría hay aportaciones pequeñas, ¿sí? Y desde ahí trabajamos. Bueno, me voy a permitir rápidamente socializar parte de una presentación que se preparó precisamente para mostrarle a un grupo de profesores de Floresta Boyaca cómo desde la línea se ha fomentado el trabajo de la conservación y del conocimiento de la biota local. Entonces, desde la línea, como uno de los productos que siempre hemos buscado obtener es elaborar y producir materiales y ambientes educativos que sean económicos, fáciles de utilizar, que sean pertinentes para las circunstancias que se quieren alcanzar, que sean a la vez innovadores. Entonces, por ejemplo, puede ser uno generando las actividades, es decir, nosotros escribimos los talleres y los ponemos a prueba llevándolos al aula de clase. Y además, esto por ejemplo último lo estamos haciendo es, ya estamos recopilando y utilizando entre toda la cantidad de fotografías que tenemos de los organismos que utilizamos allá, las plantas con las que están asociadas, ya estamos haciendo los montajes para elaborar, por ejemplo, rompecabezas que han resultado un éxito para llevarlos a actividades educativas. Siguiente, por favor. Con respecto a esos otros materiales, acuérdense que hace un rato les decía yo que una cosa que hemos tenido que aprender es cómo criarlos. Entonces, desde los diferentes montajes, como no se cría igual en el mismo recipiente unas mariposas, unas cucarachas, unos villos y demás, si uno no tiene, por ejemplo, cuidado con el recipiente que utiliza para las cucarachas, termina escondidas cucarachas en todo lado, menos en donde deben estar. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y pues no todo el mundo va a tener la posibilidad de tener una malla más bien compleja o más bien sofisticada para criar las mariposas, pero sí pueden llevarlas a la aula de clase en unos recipientes más modestos como las tarrinas estas en las que se envasan las ensaladas de fruta y cosas por el estilo y en ese mismo tipo de recipientes se pueden hacer los ciclos de vida. Esas cosas también las podemos explorar. Siguiente, por favor. Obviamente, buscamos que los insectos sean utilizados en diferentes espacios y actividades educativas. Desde profesores egresados, practicantes o personas a las que les han contado que nosotros tenemos la posibilidad de facilitar el material biológico para utilizarlos en actividades educativas a, y creo que algunos de ustedes ya lo han hecho, a utilizar esos mismos organismos que están en la colonia de insectos para realizar sus proyectos de semestre, algunos sus prácticas pedagógicas. Bueno, en el momento no me acuerdo que me hayan solicitado algunos especímenes para unos trabajos de grado en particular, pero sí ha habido personas que dentro de sus trabajos de grado, creo que por ejemplo para ilustración científica, han requerido material vivo o material de las colecciones biológicas para incluirlos y eso también se ha facilitado. Siguiente, por favor. Otra proyección, obviamente el fuerte, en la colonia de insectos tenemos organismos que van desde el grupo más diverso del planeta, los escarabajos. Por favor, profesor, la siguiente. Las mariposas, nosotros, literalmente con esta empezó el ejercicio de la utilización de insectos como actividades educativas, por eso Rodrigo siempre la llamó la mariposa pedagógica, la mariposa blanca de la col, para algunas personas puede significar una plaga, entre comillas para nosotros ha significado toda una cantidad de proyecciones desde lo educativo y lo valorativo. Siguiente, por favor. Grillos. Siguiente. Insectos palo. Siguiente. Cucarachas. Aunque esta debo decir que no es nativa de Colombia, pero pues resulta muy carismática. Siguiente. Y a propósito de lo que les mencionaba a ustedes, de la importancia de aprender a conocerlas, es que muchos de ellos nos han enseñado botánica, porque precisamente ellos son los que nos muestran directamente en campo qué es lo que comen y eso es lo que nos ha exigido a nosotros acercarnos a esa parte de la botánica, que yo debo decirlo personalmente, para mí fue muy difícil siempre esa área del conocimiento, no sé cuál es, digamos, la estrategia didáctica que hace que se marque mucho en que unas personas rápidamente gustan de la botánica, otros rápidamente gustamos de la zoología, pero sinceramente eso hay que hermanarlo más rápidamente, porque muchos de ellos se requieren mutuamente, esas interacciones evolutivas, esa interacción insecto-planta es crucial para nosotros, ha sido crucial poderla desarrollar. Siguiente, por favor. Pues obviamente el escenario de la colección entomológica, en diferentes trabajos de grado, algunos de ellos ya los estudiantes han participado en diferentes congresos y demás. Si nos vamos a las generaciones anteriores de estudiantes que iniciaron con la línea y que con el profesor Torres, muchos de ellos ya son doctores, ya están enseñando en universidades tanto nacionales como internacionales, así que creo que la contribución en esa área ha sido innegable. Y pues obviamente la divulgación, que lo hacemos a través de los diferentes talleres, sea porque vienen las personas acá o últimamente, este último mes y medio ha sido frenético porque muchísimos colegios tenían las actividades del Día de la Ciencia, sus actividades especiales, entonces hemos estado con diferentes grupos de participantes de la línea, llevando estas actividades a diferentes colegios y universidades. Y eso ha implicado a la vez, siguiente por favor, con eso termino, obviamente fortalecer ese equipo que hemos llamado el voluntariado. Bueno, si no fuera por la participación de estas personas, algunos ya egresados, otros en este momento están haciendo su práctica integral, otros apenas están entre cuarto o quinto semestre, pero ya están tan comprometidos con el asunto que siempre lo he dicho yo. Si yo, Marta García, tuviera que pagarles a ellos sueldo por todo lo que me ayudan a mí, hace rato me tendría que haber declarado en bancarrota. Porque son miles de horas, hombre, pues como se mide, pues hombre y mujeres entusiastas, unos que no conociendo mucho han querido aprender y han aprendido mucho y otros conociendo de las temáticas le han enseñado a sus compañeros y eso genera una sinergia que definitivamente supera el formalismo de las reuniones de las aulas de clase, de una nota, de si llego a llamar lista y demás. Eso se borra en ese escenario y en ese sentido yo debo estar muy agradecido con las personas que me colaboran en ese espacio. Esas son cuatro las profesiones de la línea. Bueno, con respecto al impacto que ha tenido la línea, pues podemos decir que los egresados que han salido de la línea en los lugares de trabajo, ya sean universidades o en escuelas, tienen en cuenta lo que es los fundamentos de la biotecnología, sabiendo que todo organismo tiene su potencial biotecnológico, tiene sus aplicaciones en diversos campos, como todos sabemos, medicina, la parte agrícola, la parte pecuaria y tienen en cuenta mucho todas las implicaciones que tienen que ver con el uso de los organismos, más que todo tienen que ver con las cuestiones éticas que ahora tienen que ver con la manipulación de los organismos. Hablo de biotecnología porque es la parte más antigua de la línea, entonces la mayoría de nuestros egresados tienen fortalezas en este campo que no es nuevo porque la biotecnología es muy antigua, pero como se ha transformado, tiene cosas importantes y que tienen muchas implicaciones en los temas, por ejemplo, en lo de los transgénicos, que son uno de los trabajos que se están haciendo en la actualidad, hablar de transgénicos, hablar de proteínas recombinantes y estos temas que son, que siempre traen controversia por el impacto que tienen en la sociedad. Bueno, el impacto o los avances que ha tenido en la línea, bueno pues hay que decir que la línea es un bebé, porque lleva muy poco tiempo, digamos que consolidándose, aproximadamente un año, pero bueno ha tenido, considero yo que unas pequeñas repercusiones y unos pequeños impactos también. Personalmente en mí ha tenido muchos impactos porque el hecho de darle la apertura a la línea me ha permitido aprender un montón de la disciplina biológica, pues el hecho de hacer parte del departamento de biología me ha transformado también porque la biología me parece algo supremamente maravilloso y las conexiones que se pueden hacer con otras disciplinas o con otras áreas del conocimiento, pues me parecen bastante importantes. Me parece que un impacto importante que ha tenido la línea es todo el ejercicio de plástica participativa que empezó con el primer encuentro ambiental que se desarrolló en el 2016 y que generó, no por parte de la línea sino por parte de cada uno de los estudiantes que tomó una brocha o un pincel para dejar su huella en el departamento de biología, pero no solamente en el departamento, sino casi que en toda la facultad. Y no sé si eso promovió un poco el hecho de apropiarse de los muros para realizar ejercicios plásticos en el departamento, pero para mí sí es muy grato y es muy bello para encontrarme con muchos murales que han surgido de las experiencias, sobre todo de las salidas de campo de los estudiantes del departamento, que es una forma un poco más expresiva, un poco más sensible de apropiarse de los muros de la universidad, precisamente expresando como ese impacto que ha dejado en los estudiantes los espacios de formación como son las salidas de campo. Creo que ese pudo haber sido un impacto importante. Otros impactos que hemos tenido, hace poco hicimos parte de un proyecto que se denominó 45 grados y es un proyecto coordinado por una profesora de arquitectura de la Universidad Piloto, allí participaron otras universidades como la Javeriana, la Nacional, la Escuela de Artes Guerrero y Zona 5, que es un espacio de formación para fotografía y la Universidad Pedagógica. Y específicamente a los arquitectos y diseñadores de la Universidad Piloto, pues les llama mucho la atención los procesos que hacemos en el departamento de Biología, porque nosotros lo enfocamos mucho en ilustración, en el hecho de poder identificar las especies animales y vegetales que hay en espacios propios de la ciudad, específicamente en el Paruey y en el Parque Nacional, pero esa identificación no se puede dar sin todo el conocimiento de botánica o sin todo el conocimiento entomológico o todo el conocimiento de aves que los chicos adquieren en todo su paso por la licenciatura en Biología y que se expresa a partir de la producción artística que implica el hecho de ilustrar esas especies. Entonces, a estas universidades les llamaba mucho la atención, pues porque allá no se mueven ese tipo de cosas y pues porque el componente pedagógico que nosotros le damos es importante y ellos pueden aprender mucho de eso. Digamos que hay un impacto que se prevé a largo plazo y es el establecimiento de convenios con otras instituciones, existe un convenio que se está ejecutando con la Escuela Nacional Superior de Artes de Limoges en Francia y la idea es hacer un proyecto conjunto porque a veces nosotros pensamos que las problemáticas territoriales nos afectan solamente al mal llamado tercer mundo y que en estos territorios es en los únicos en donde hay minería expansiva, donde hay desplazamiento de las comunidades por parte de transnacionales, donde hay digamos que una extinción de flora y fauna nativa, pero resulta que en latitudes que hacen parte del contexto europeo también pasa bastante eso. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay problemáticas en común que tienen que ver con los territorios y las afectaciones de los mismos y de las comunidades que viven en estos territorios y toda la lucha organizada que tienen estas comunidades para poder resistir esas invasiones a los territorios. Son cosas que hay en común y pues son digamos que proyecciones y objetivos que se quieren hacer por parte de ambas instituciones. Yo quisiera presentar aquí digamos que un gran avance o una idea que ha movilizado muchas cosas que no hace parte de la línea de bioarte históricamente, pero que sí hace parte de una idea que se ha construido a partir del tiempo que es el proyecto de Disoñar Escuela, que es un proyecto que se ha desarrollado por parte del profesor Daniel Nieto Sotomayor, que es digamos que un elemento muy, muy importante no solamente para la Facultad de Arte, sino para todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y la protección de los territorios y este proyecto se ha venido desarrollando desde hace muchos años, específicamente en el territorio de Subachoque, que también es un corredor importante porque tiene páramo y el páramo nosotros sabemos que es muy importante pues por todas las interacciones ecológicas que hay allí, pero también pues por el valor del agua. Entonces, lo que se ha hecho en Disoñar Escuela es precisamente a partir de la metodología de la permacultura poder también empoderarnos y reconocer las maravillas que tiene nuestro territorio colombiano. Entonces, creo que esos han sido unos avances también desde el grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural, pues me parece que se han visibilizado muchas prácticas y saberes propios de las comunidades que hacen parte del territorio un poco más macro que es el territorio colombiano que es tan diverso. De acuerdo con el programa, cerramos con la parte de conclusiones por parte del relator. Bueno, buenas tardes. A modo de conclusiones, digamos, podemos decir que este es un espacio enriquecedor el cual, digamos, estamos fortaleciendo el conocimiento y, digamos, también es un espacio donde podemos aprender más sobre lo que sucede en las distintas líneas del departamento, ¿cierto? Y como, digamos, estas pueden ser, se pueden relacionar unas con otras y a la vez ellas también pueden aprender unas de otras y enriquecerse con esto, ¿no? Como lo decía la profe Marta, cómo se puede construir o afianzar el tema de la botánica con la zoología y, ¿por qué no? Porque podemos hablar de afianzar línea con línea, ¿no? Hay varias líneas que están acá que, por lo menos, tienen temas en común teniendo en cuenta que el eje central es la enseñanza de la biología o la enseñanza como tal. Entonces, hay líneas que tienen temas en común en relación a la biología y, ¿por qué no pensar en una articulación entre líneas que también fortalezca las investigaciones que se han venido dando históricamente y, pues, pensando en un futuro también para nosotros como estudiantes, ¿no? También agradecer, pues, repito otra vez el espacio, ya que, pues, los que estamos aquí presentes, los pocos que pudimos llegar al espacio, digamos que aprendimos un poco más de lo que tratan las líneas de investigación en nuestro departamento, ¿cierto? Y eso creo yo que vale más que una simple nota, ¿sí? La enseñanza que nos llevamos cada uno de nosotros acá con respecto a estas líneas y también con respecto a cómo nos puede fortalecer para las prácticas pedagógicas y para los trabajos de grado, ¿no? Para poder, digamos, tomar una decisión en cuál línea, digamos, podemos aprovechar más para fortalecer la investigación, el conocimiento, para meternos en temas de interés, en semilleros de investigación que tenga cada una de ellas y poder fortalecernos como licenciados en biología. Entonces, muchas gracias por el espacio. Pues, entonces, como Juan Carlos dice, son muchos los aprendizajes. También no olvidemos, pues, yo hago parte del equipo de la revista Biografías. Entonces, una forma de la divulgación de este conocimiento entre las muchas es escribir en nuestra revista, ¿no? Entonces, están invitados tanto cuando ustedes terminen sus prácticas, sus trabajos de grado, los profes. Entonces, es que no recuerdo bien hasta qué fecha vamos, pero hay una convocatoria también para que las líneas de investigación hagamos un solo número en torno a eso, ¿no? Entonces, aparte, miren, aquí la profesora que antes estaba con la revista, me recordó, hasta el 30 de noviembre tenemos plazo para enviar escritos sobre las líneas o lo que hacemos de estos trabajos del departamento. Eso es una invitación y yo aprovecho, pues, ustedes saben que yo participo también de la línea de educación en ciencias y formación ambiental y actualmente también estoy asumiendo la coordinación del grupo Alterna Ciencias, que es un grupo de investigación, pero que está más vinculado al departamento de química que en biología, pero pues ahí tenemos también un trabajo. Entonces, las invitaciones son, una, el grupo Alterna Ciencias, con el proyecto que hace con el CIUP, es el encuentro, el workshop de semilleros de investigación. Se va a hacer el día 15, va toda la jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay conferencias, hay actividades, talleres, entonces, pues, son actividades que en este momento, además de que estamos con la defensa de la educación pública, también la estamos defendiendo con este tipo de actividades. Entonces, esa es una actividad que se hace desde el grupo Alterna Ciencias, vinculado con Didaukemia, que es el semillero que emerge de ese proyecto CIUP. Esta es una actividad. Y la otra actividad, lamentablemente las cruzamos, o sea, no tuvimos más posibilidades, es el foro ambiental distrital, que lo hacemos vinculado a la red colombiana de educación ambiental. Lo vamos a hacer con alianza con el Parque Nacional, con Parques Nacionales Naturales de Colombia, y con otros colaboradores, como es una asociación de solidaridad por un pueblo, Sarajawi, una cosa así, africano, y también con la Secretaría Distrital de Ambiente. El foro se va a llevar a cabo el día 15 de noviembre, arrancamos a las 2 de la tarde, va a ser en las salas Paulo Freire. Y, pues la verdad, una gran invitación, traemos a una activista, una líder, reconocida más en África y en Europa, que acá mismo en Colombia, con todo el tema del territorio sustentable. Entonces, traemos a esta invitada internacional, y vamos con traducción simultánea. Entonces, pues la verdad, aprovechen, no todos los días estamos con tanta riqueza de actividades y de trabajos, entonces están esas dos cosas, workshop y el evento de los semilleros. En ese evento va a estar una mesa de trabajo que se llama Disoñar la Escuela, con el profesor Nieto. Igual van a recibir esto vía correo. Revisar nuestra revista de biografía, también la de la facultad, la revista Tecnoepistema y Didaxis, y pues todo lo que nos contribuye a seguir nuestros procesos de formación. Agradezco nuevamente que los profesores aceptaron la invitación de ustedes, estudiantes, que generaron las cartas, toda esta dinámica. Y también valoro mucho a aquellos estudiantes que, por iniciativa, lograron sacar este espacio adelante. Entonces, muchas gracias y damos por cerrado nuestro conversatorio de líneas. Un aplauso para todos.